You're free Te tacho de virado antes de que te vires cremes Agujeros de ballenas andan escupiendo semen ¿Cómo vas a estar montado? No has vivido en estas pieles La púscola de tu chula es el ojo de Yosemes Tengo un ojo en tu espalda y un rumor que llega luego La cadena gana brillo, el cielo no escucha ruego Fronteo por si me muero y me guillo porque puedo Shara 2012, shit, el niño se quedó el juego Tengo mucho peso encima, me siento Big Daddy V Mi madre aún tiene fe, le agradezco que no dudes Algunos en esta zona se adueñan de mis virtudes Por favor perdónales por mí porque aún yo no pude Sus actitudes no encajan con la forma en que me muevo Destapando dobles para vivo en un eterno crudo L.E.V. abre el paso, otros con flecha en su suelo Dragones de ojos azules me cuidan en este duelo Hace ya unos años que vimos al primero en caer Era nuestro hermano pero que le vamos a hacer Luego llegó el segundo que juraba pero mírale Estas putas nos vendieron como alguna ex mierda Prefiero un contrario real que un hermano falso cerca Nunca jodí con los puestos yo camino en línea recta Hay serpientes en mi coro rápidos en las de Texas Vino pregúntale al Rubén que sabe cómo es la vuelta Pregúntale al show que no es de sangre pero casi casi Círculo cerrado en este bloque es así de fácil Manos con puñales rondan cerca me mantengo ágil La detecto en cámara lenta, jo me siento en Matrix L.E.V. son lazos de unión, no es un simple coro La lealtad siempre va por delante, no existe otro modo Si no eres capaz de entenderlo de una contigo no jodos Todo el que habló más de la cuenta cayó por sí solo L.E.V. aquí nos de falta decirnos que no queremos para saber que no queremos Esto es L.E.V. una familia, no es name Aquí no hay serpientes cerca, ugly flaps 013A, L.E.V. por live ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!